¿Y qué es la Eucaristía? Es el único, el único sacrificio de la Nueva Alianza. En el Antiguo Testamento se mataban muchos corderos, existían muchos sacrificios, muchos. En el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio, y es el del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento se ofrecían esos sacrificios, y así se le daba culto a Dios, y lo ofrecía el sacerdote. ¿Y cuál era la función del sacerdote? Representar al pueblo delante de Dios, y a Dios delante del pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento, el sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios también, y a Dios delante del pueblo. Por eso ustedes están atentos, el sacerdote habla, y ustedes escuchan. Diferente a los hermanos separados. En los hermanos separados, ellos todos hablan porque no tienen sacerdote. Por eso todos tienen que gritar, todos tienen que hablar, y usted escucha el ruido, y aquí es distinto. Allá tienen que explotar el sentimentalismo, porque si no hay sentimentalismo, no hay gusto. Aquí no, aquí no se vive el sentimentalismo. Aquí se vive la fe, lo que se cree. Aquí no es por lo que usted sienta, aquí es por lo que usted cree y está convencido. La diferencia del culto protestante es que el culto protestante es lo que usted sienta, y mientras más sienta, mejor es el culto. Aquí no, aquí es mientras usted más crea, mientras usted más se convenza, mejor es el culto. Allá hay culto sin sacerdote y sin sacrificio, o sea, no hay culto. Aquí hay culto con sacerdote y con sacrificio, porque si vamos al culto debe haber un sacrificio, así en el Antiguo Testamento, hebreos y algunos pueden buscar, y luego, quien ofrece el sacrificio, el sacerdote. En el Antiguo Testamento era un macho cabrío, era un ternero. En el Nuevo Testamento, Jesús, en el momento de sacrificar el Cordero, no lo sacrificó, sino agarró, fue, pan, y vino, y dijo, este es el Cordero de Dios, o esto es mi cuerpo. Al decir esto es mi cuerpo, está diciendo que era el Cordero de Dios, que se sacrifica. Por eso ustedes nunca van a ver a un sacerdote en el Nuevo Testamento, colocando un toro o un macho cabrío en el altar, eso nunca, será pan y vino. Y ahí entonces se ofrece el único y definitivo sacrificio, el único culto, la ofrenda del Cristo mismo, por la salvación del mundo. Y ustedes y yo, lo vivimos, lo mismo que hizo Cristo, porque Él dijo, hagan esto, lo mismo, en memoria mía. Si es lo mismo, nunca se va a cambiar, y usted verá que siempre es lo mismo, y los protestantes que no saben, dice, es que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo, es que no se puede cambiar, porque Jesús dijo, esto, lo que yo estoy haciendo, lo que ustedes van a hacer, lo mismo. No podemos cambiarlo. Y es el único y definitivo sacrificio para siempre. Cuando la persona no le encuentra sentido a la Eucaristía, cuando no sabe que es el sacrificio de la salvación del mundo entero. Cada vez que usted y yo vamos a la Eucaristía, vamos a ofrecer ese sacrificio por la salvación del mundo entero, no por una persona, por el mundo entero. Y segundo, voy en acción de gracia, diciéndole a Dios, gracias por mi familia, gracias por mi salud, gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo, todo lo que yo he hecho, lo que soy, lo que tengo, pasado, presente y futuro. Gracias a ti, entonces vengo a decirle a él, gracias. Y tenemos que vivirlo, y vivirlo con mucha fe.